Hola, ¿qué tal? Soy Fanny Belmont. Te invitamos a disfrutar este bonito video del éxito del momento. El soy yo, de Grupo Cali, con Freddy TV. No olvides darle like. Amor, escucha esto. Te extraño. Con amor, para ti, Cali. Que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no serlo rutina y que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él, que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste, solamente es vivir lejos. Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones. Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar. No es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma. Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a día yo me pregunta, qué sacaría yo para hacerte feliz. Y yo te hago feliz. Porque él, porque él, no hace más que romper el silencio, de este amor que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro. Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones. Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar. No es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma. Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a día yo me pregunta, qué sacaría yo para hacerte feliz. Y yo te hago feliz. Un amor para ti, Alex. Que te dice cosas hermosas, y al fin las dices te da una rosa, cuidando el detalle de no serlo rutina. Porque él, que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él, quien te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones. Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar. No es más que el sentir, de mi corazón, que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma. Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a día yo me pregunta, qué sacaría yo para hacerte feliz. Y yo te hago feliz. Porque él, no hace más que romper el silencio, de este amor que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro. Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones. Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar. No es más que el sentir, de mi corazón, que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma. Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a día yo me pregunta, qué sacaría yo para hacerte feliz. Y yo te hago feliz. Y yo te hago feliz. Música Música Y Gracias por ver el video